Pase todo el tiempo Buscando la mujer ideal Y cuando al fin la encuentro Resulta que no es tan real Es decepción, triste final Hoy me doy cuenta que no vales nada Ya me has perdido El error que cometí fue en ti haberme sumergido He vivido para darte amor Y ves como me pagas, no me digas nada Pues no hace falta que me digas que me amas Mentira, que yo el único en tu mundo soy Y que si me voy te vuelves parte de la nada Ya no finjas, ya no mientas Que no ves que no hace falta Y yo no entiendo que paso Si yo te di hasta mi alma Y es que no puedo creerlo Fue un baldazo de abuelada Cuando vi que lo mirabas Como me veías a mi Y morir resucité tan solo para ver tu cara Y darme cuenta que eres una perdida bala Peligrosa, traicionera Solo te queda negar Y es que es tan obvio Como me podrías amar Como pudiste jugar conmigo Y mirarme a los ojos Y decirme que tu amor Por mi era incondicional Pero eso queda en tu conciencia Recordarás, te dolerá mi ausencia No me busques más Y una sugerencia Sigue tu camino Y ahora asume consecuencias Negra, ya no te puedo querer Yo que te amaba mujer Tu amor no vale la pena Ay, tu amor no vale la pena morena Yo que te di mi corazón, mi alma entera Tú no supiste valorar y me engañabas Esa será tu condena Negra, ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Yo que te amaba mujer Yo que te quise con el alma No vale la pena Es como una maldición He vivido tanto tiempo Sumergido en la pasión falaz Por favor ya no me insistas más Ausencia eres, olvido será Negra, ya no te puedo querer Querer, querer Yo que te amaba mujer Ya para qué Tu amor no vale la pena Y es que tú no sabes amar Ahora ya no te puedo querer Hoy saldré de esta penumbra Prefiero perder amando Que no haber amado nunca Me liberé, me liberé Tu amor no vale la pena Que te vaya bien Que te vaya bien Negra Tu amor no vale la pena Prefiero preparado Prefiero preparado Negra Que llegó el cumbú Tu amor no vale la pena Negra Aprenderás a valorar A valorar mi presencia Ahora que llegó Tu amor no vale la pena Que te llevo mi ausencia Que te vaya muy bien Ya yo no soy tu hombre Que te cuidao cuando estés con él Que te conozco bien No se te escabe mi nombre Cuidao, cuidado Que el corazón se te pone acelerado Al extrañar aquellas noches Que al amarte así No será posible olvidarme Que te vaya muy bien Y que te vaya muy bien Ya yo no soy tu hombre Pero loco Que te cuidao cuando estés con él No se te escabe mi nombre Ni me recordarás a un pasado el tiempo Querrás volver a sentirte mujer por dentro No me traicionaste niña No te das cuenta Te traicionaste a ti misma A ti misma corazón Que te cuidao cuando estés con él Debo Herrera Que te escabe mi nombre Perú Colombia, Chile, Argentina, Ecuador Cuando estés con él Si goza mejor Que te escabe mi nombre Y pa' mi gente en Europa Pa, 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 pa Dame clave ahí Que te cuidao cuando estés con él Y mano arriba, mano arriba Que te escabe mi nombre Y te cuidao cuando estés con él Que te escabe mi nombre Y te cuidao cuando estés con él ¡Gracias!